Baby, baby, take your soul so we can let go Tú eres el invento, soy el metal Me voy a aceptar, me voy a mando y plan Solo con los caras es el de la luz Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Estoy tan normal, sin ningún apuro Despacito Quiero respirarte, cuero despacito Y hasta que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte, besos despacito Cuerpo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Y que le enseñe a mi boca En tus lugares favoritos Baby, baby, déjame sobrepasar En tus zonas de peligro Vas a provocar tus gritos Yo conmigo es tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos bellando Poquito, poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos bellando Poquito, poquito Poquito, poquito